El presidente Jair Bolsonaro anunció en una rueda de prensa que dio positivo al coronavirus. El mandatario, quien ha ignorado la evidencia científica sobre la gravedad de la COVID-19 calificándola de pequeña gripe, dijo que el fin de semana comenzó a reportar síntomas, pero su salud empeoró el lunes con cansancio, fiebre de 38 grados y dolor muscular. Agregó que está siendo tratado con hidroxicloroquina, un fármaco de dudosa efectividad contra la enfermedad. Debido al contagio de Bolsonaro, tendrán que someterse a la prueba el embajador de Estados Unidos en Brasil, el canciller brasileño, ministros y todas las personas que han estado en contacto con el funcionario en los últimos días.